Buenos días Manuel, bienvenido al Sol de los Sábados. Buenos días Jiménez, Ernesto Jiménez, el súper dotado como le decía yo desde niño. Lo cierto estaba entonces. Y no es que estaba yo tan viejo ni que soy tan viejo, pero me tocó el privilegio de cargarlo de niño. Manuel, aquí estamos. Buenos días a este formidable equipo de Sol de los Sábados. Manuel, te contactamos porque sabes que se ha divulgado la versión en los medios de comunicación sobre una supuesta vinculación tuya con el joven que había sido investigado por la Policía Nacional, analista de Claro, apellidado Regalado, que nos gustaría saber, nos gustaría que nos comentaras qué hay de cierto en eso, qué hay totalmente falso, se han hecho algunas declaraciones, se han hecho algunas contradicciones, pero bueno, en este espacio tenemos la oportunidad de conversar contigo para que nos aclares esta cuestión. Sí, déjeme primero, antes Jiménez, Ernesto, de aclarar un juicio que emitió, creo que fue Guarucuya, ya que sí, no confundo las voces cuando estaba escuchando, aquí estaba escuchando, miren, nunca, Guarucuya, y díselo al presidente y a los amigos del gobierno, he trabajado en Codetel. Para muchas cosas sus mecanismos de inteligencia y gestionaje son muy buenas y eficientes, pero cuando quieren también usar esos mismos mecanismos como el DNI para desinformar, también son muy eficientes. Nunca en mi vida he trabajado en Codetel. Cuando me gradué de contador en la Perito a los 15 años de edad, la empresa Hilari Mayor, el grupo Hilari Mayor, que en esta época era uno de los grupos económicos más grandes de este país, específicamente en una de sus empresas yo trabajé como contador, y le agradezco a la familia, y luego trabajé independiente toda mi vida, hasta el sol de hoy que tengo mi propia firma de abogado desde hace ya muchos años, desde que me gradué como abogado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces paso ahora, se puede aclarar, esta información es rara y falso, de toda falsedad. Entonces paso a aclarar lo que sucedió desde ayer en la noche. Cuando el gobierno, con su mecanismo de inteligencia, le hace DNI, puso a circular primero una foto, la foto es real, la que tuvo el compañero de nuestro equipo, Luis Encarnación, porque se parecía, parece que estaban buscando una foto de alguien que apareciera conmigo y con Leónel Fernández para vincular al partido de la fuerza del pueblo. Y entonces, utilizaron esa de Luis Encarnación, que es un compañero del equipo nuestro, la Juventud, dirigente juvenil, deportivo, cultural, que trabaja como administrador en una torre corporativa de la capital. Nunca ha trabajado en ninguna institución vinculada a la telefónica ni a nada parecido. Luego, cuando se dieron cuenta de que eso, en las redes empezaron a desmontarle eso, porque evidentemente él creó toda una, porque él está muy vinculado a los grupos juveniles del país. Entonces, desmontaron esa y buscaron otra, que es real. Otra foto de una actividad del año 2016, donde se realizó un encuentro de un compañero nuestro que es Edwin Martínez. Esa foto es de una actividad nuestra en la ciudad de Boston, en noviembre del año 2016, cuando yo estaba presidiendo el proyecto Relevo Democrático. ¿Ustedes lo recuerdan? Sí, claro. Edwin Martínez, que aparece en la segunda foto, que fue la que más circuló ayer. Es el único dominicano que desde hace muchos años ha dirigido el área administrativa y financiera del Departamento de Investigaciones, es decir, de los científicos de la Universidad de Harvard y del MIT, que son donde se forman los científicos de la NASA. Es un dominicano que se fue y emigró desde los cinco años. Desde los cinco años, con su familia, y logró allá, con el esfuerzo de su familia y del propio, lo que la sociedad dominicana y los gobiernos dominicanos le negaron, que es una oportunidad. Y allá ha quedado todo un revuelo en Nueva Inglaterra, en todo Massachusetts, porque es una persona dominicana y un hispano muy reconocido, muy respetado. Allá, creo que en el día de ayer o de hoy, hicieron manifestaciones de protesta en Boston, y creo que hoy tienen una red de prensa y unas actividades también. Indignada toda la comunidad dominicana y hispana por esa barbaridad que cometió el gobierno de la República Dominicana. En el fondo, en el fondo. Sí, Manuel, para terminar, entonces queda aclarado el tema de que no es la misma persona, se trata del joven y juez. Pero eso se aclaró ayer. Mire, yo di una red de prensa ayer, a las once y media, en la propia Junta Central Electoral, que fui a eso, y a reclamarle a la Junta en esas ruedas de prensa las cosas que se acordaron a raíz de nuestra intervención en la audiencia del martes. No sé cómo Guarucu ya no se enteró de esas ruedas de prensa, donde yo responsabilizaba. Manuel, un segundo, solo aclarando. Donde yo responsabilicé. No, no, pero déjame terminar, por favor. Lo que pasa es que el comentario se ha extendido y tenemos el tiempo corto, solo aclarando. Tú indicas que no fuiste empleado de la empresa Claro, ¿verdad? Mire, déjeme terminar, por favor, déjeme terminar, como tenemos poco tiempo. Yo responsabilicé de esa trama de ayer al subdirector del DNI, Robert de la Cruz, que es asistente del presidente, y a Monty Fadur, que fueron los que ejecutaron esa parte, junto con el senador Charles Mariotti, que todo el mundo ha visto recoger cosas, César Prieto. Y la reunión se hizo en una torre en el NACO, donde se decidió eso. Entonces, aclarado eso, solo recapacitando y cerrando, porque nos están diciendo que el tiempo está un poco corto y tenemos invitados. Breve, Manuel, confírmame lo siguiente. Tú eres actualmente delegado técnico ante la Junta Central y Toral por la Francia del Pueblo. No, político, político. Delegado político, perfecto. El técnico de Fernando Fernández, el director de aduana. A la vez, tú fuiste miembro del Comité Central del PLD cuando eras miembro del PLD, ¿verdad? Claro que sí. Fuiste ministro de Juventud por el gobierno de Fernando Fernández Reina, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí. Fuiste presidente de la FED, Federación de Estudiantes Dominicanos en la UAS, ¿verdad que sí? Claro que sí. Tú o tu hermano son socios de una empresa de consultoría tecnológica que ha trabajado con Claro. Estás equivocado. No soy socio de ninguna empresa. Pregúntala tu bien. No, está equivocado. No, escúchame. Escúchame. Ahora, si tú quieres hacer la afirmación, hazla y yo te voy a demandar. Yo no soy socio de ninguna empresa que no sea Crespo Pérez. Perdón. Crespo Pérez y asociado me firma de abogado. Mi profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por 25 años. Oigan, la Junta Central Electoral admitió que fueron su departamento técnico de informática y de elecciones los que cometieron la barbarie del domingo pasado. El gobierno que deje de buscar y que deje de inventar teorías. Gracias, Manuel Crespo. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias, Manuel. J.M., cambio y fuera.